monedas y billetes de estados unidos y tenemos la de 100 la nueva y la antigua después tenemos la de 50 la de 20, la de 10 la de 5 la de 2 dólares que es muy un poco rara y la de 1 dólar también tenemos las monedas hay monedas de 1 dólar creo que son conmemorativas casi no las hay bueno no las he visto yo mucho también tenemos una de 1 dólar una moneda grande no sé si es de colección también tenemos 50 centavos de dólar también tenemos las las de 25 centavos quizás si hay muchas son muy comunes para las máquinas de ropa para máquinas de dulces para las máquinas de refresco y todos todos también tenemos 5 centavos pues hay muchas monedas de 5 centavos y las hay también son conmemorativas creo porque tienen diferentes imágenes después tenemos la de también tenemos la de 10 centavos bueno que es la que vale un poco digamos 10 pues se hacen un dólar se hacen llamar dimes o 10 centavos también tenemos centavos también son conmemorativas pero esta casi ni se usan casi nadie en las casi nadie las quiere porque siempre están tiradas ahí en la calle en el suelo como pueden ver son conmemorativas de son diferentes creo que salieron una por cada año lo mismo los de 5 centavos pero creo que esta vale un poco más y esta porque es de plata también los dimes los de 10 centavos esta creo que es muy rara muy antigua también esta porque es de plata las demás son de níquel creo y los de 25 centavos que son hay muchas porque hay cada estado tiene una moneda conmemorativa y eso también hay otras diferentes he visto otras diferentes de dólar pero pero ahorita no tengo ninguna de esas y pues ahí están ahí están las de 1 centavo 10 centavos 5 centavos 25 centavos 50 centavos 1 dólar 1 dólar todos son de 1 dólar el billete de 1 dólar el billete de 2 dólares el billete de 5 dólares el de 10 dólares el de 10 dólares el de 20 dólares el de 50 dólares y el de 100 dólares ¡Suscríbete!